Cosme Asamar Pérez, de 52 años, teje mecedoras de manera artesanal desde hace 16 años y con esta labor ha podido sacar adelante a los cuatro integrantes de su familia. Ahora la crisis por la pandemia disminuyó sus ingresos, por lo que pide a la gente el apoyo ofreciendo sus servicios. Y mire, quedaron como nuevas y pues yo nada más le pido apoyo a la gente que vea mi trabajo, que no pido moneda ni nada, sino con que me den trabajo con eso para mantener a mi familia. Don Cosme es originario de Arroyo León en el municipio de Playa Vicente, pero lleva 18 años viviendo en Tuxtepet, Oaxaca, en la calle 16 de Septiembre de la Colonia Centro. Con la pandemia, el trabajo de Don Cosme se vio disminuido, pues de tejer entre 10 y 12 mecedoras, pasó a trabajar máximo 5 y mínimo una pieza al día. Sin embargo, para él su filosofía de vida es que todo hay que hacerlo con gusto y luchar por el trabajo y hacer las cosas lo mejor que se pueda. Asamar Pérez también es aficionado al fútbol, entrena y participa para competir en torneos locales. Finalmente, comparte el número 287-1250-718, al cual se pueden comunicar para cualquier encargo de mecedoras que necesiten tejer. Tan solo se lleva de tiempo entre 40 minutos tejiendo una mecedora mediana, una hora y media o tres horas máximo con los muebles de mayor tamaño.